Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a la aldea Mokoyaki y bienvenidos a el calendario del viento, se me ve bien, estoy bien enfocado, estoy guapo o no, pues aquí estamos con el tercer día y hoy me toca pues por supuesto como todos los días como me han dicho que tengo que hacerlo, coger algo de calendario, será una chocolatina, el primer día fueron unas chocolatinas, unos huevetes de chocolate, el segundo día fue un llavero de Mario Kart y ahora veremos lo que me toca, yo estoy ahora mismo bastante pillado, de hecho estoy bastante congestionado, a ver si cojo estos días para descansar un poquito y recuperarme un poquito porque tanto de la semana pasada y demás pues no he podido prácticamente descansar nada, ahora descansaré unos días porque este fin de semana tenemos ahí con el puente por medio tenemos ahí Jokai Wars 3 y Smash Bros, madre mía, ya estamos a lunes, que poquito queda, que poquito queda, bueno pues eso, vamos a, porque luego debo, ay que dios malnado, para coger una chocolatina, bueno pues que me rollo, Venga rollero, que quieres mover lo que te toca, bueno a ver, venga, ahora que podemos coger, he cogido, había cogido un saco, había cogido una bolsita de esta tal, y ahora quiero coger, vamos vamos a coger, una cajita, vamos a coger cajitas, vale, eh, psss, 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 estoy mirando a ver, Se las va a arrancar de las, eh, Y você que arrancarlas, oa, va, abrirla Ah, vale, pues venga ahora vamos a coger esta, Se estira ¡Ohhh! ¡pellotitas de... de chocolate! Mmm... no es mal que se pobea con... A ver, esto es el objetivo es este, o sea, hincharse al chocolate, ¿no? O sea, que hoy me ha tocado unas... ¿A ti no te doy? Dame una. Ya, toma. Mira. ¡Oye! Es mi calendario. Que te he puesto de más para poder comer yo también, no te has idea. Quiero comer... ¿Qué es eso? Pues ya estoy aquí hasta que parmelas. No hace falta que hable. Oye, esto no es poco que te las comas ahora, ¿eh? No hace falta que hable. ¿Hola? Estoy comiendo. Mmm, qué cosa. Mira, no. No voy a estar aquí. Bueno, sí. Está muy rica, jo. Pero después, ¿cómo me fue a la cámara? Bueno, pues a los chicos. Tercer día ya finiquitado. Y nos vemos en el próximo día, que sería ya... Pues el cuarto, ¿no? Después del tres va el cuatro. Y un día menos para... Yo caigo los tres y es más bros. ¡Tadam! ¡Adiós! ¡Epa! No, era este. ¡Ya la he liao! ¡Ya la he liao! ¡Ya la he liao! ¡¿Por qué la liao?! ¡¿Por qué la liao?! ¡No, era así! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!